A continuación voy a dar la palabra a la maestra Gabriel Ortiz, ella es de casa, ustedes la conocen y tenemos aquí una oportunidad nueva, es decir, en el teatro hay toda una serie de reglas o bien una serie de reglas no escritas, hay toda una serie de condiciones que la música escénica para teatro o bien para ballet, presenta otras maneras de trabajo en equipo, otras maneras de trabajo del propio compositor, doy la palabra entonces, perdón, esto lo digo porque el trabajo de la maestra como ustedes, Gabriel Ortiz como ustedes lo saben, es muy amplio, muy variado, es una de las compositoras más importantes y tanto en teatro como en ópera, tiene dos ejemplos notables de cómo es posible abrir el campo de creación musical hacia las artes escénicas de una manera tan consistente y novedosa y grecia como ella lo hace. Con ustedes la maestra Gabriel Ortiz. Bueno, muchas gracias Pablo. Bueno, yo quisiera, lo primero que me gustaría un poco platicar es, bueno, el interés que yo he tenido recientemente, básicamente, bueno, mi formación sí es totalmente dentro del ámbito de la música de concierto, aunque siempre para mí es importante mencionar que mis padres son fundadores del grupo Los Folcloristas y que sí hay una parte ahí que siempre me ha marcado como músico, porque bueno, parte de mi infancia y mi primer contacto con la música también fue con la música folclórica, con la música latinoamericana y eso es algo que me ha marcado, pero bueno, mi formación en realidad ha sido siempre dentro del ámbito de la música de concierto. Yo lo primero que me preguntaría es, ¿cuál es la diferencia entre hacer una música para un grupo instrumental, para un grupo sinfónico o hacer una música que tiene que ver con cuestiones dramáticas, ya sean visuales o sean teatrales, escénicas, etcétera, dancísticas? Nosotros, bueno, cuando hacemos música de concierto, en realidad la música es un arte meramente abstracto y el punto de partida, el punto creativo puede ser cualquiera. Yo diría, digo, te puedes inspirar en un cuadro, te puedes inspirar en una novela, te puedes inspirar en una cuestión visual, te puedes inspirar en algo meramente musical, algo que realmente, hasta incluso matemático, o sea, el punto de partida puede ser tan variable y es ilimitado y depende de cada creador. Pero lo que yo sí diría, que a mí me parece muy interesante, cuando sí tienes que trabajar en una cuestión interdisciplinaria, es la parte dramática. Hay un texto que a mí me llamó muchísimo la atención sobre el trabajo, por ejemplo, de John Adams y Peter Sellers. John Adams es un compositor que yo admiro mucho, me gusta mucho la música de John Adams, John Adams ha hecho muchas óperas, es muy conocido, él escribió Nixon in China, escribió recientemente Doctor Atomic y Peter Sellers es un director de escena muy, muy reconocido. Y la anécdota es muy interesante porque en principio John Adams escribía música sinfónica, no escribía música teatral y fue realmente Peter Sellers quien escuchó la música de John Adams en algún encuentro y se acercó a él y le dijo, tú tienes vena dramática, tu música tiene una narrativa dramática, tú puedes ser un compositor de ópera. Y gracias a esas relaciones, cómo realmente incursiona John Adams en este caso, en la ópera. Entonces yo creo que sí es muy importante, sobre todo cuando se trabaja con teatro, cuando se trabaja en cine, cuando se trabaja con algo visual y por supuesto con la ópera, es que sí tiene que haber un drama, tiene que haber una narrativa dramática y el compositor sí tiene que estar muy, muy consciente de que la música tiene que estar al servicio de algo. En la ópera, por ejemplo, las cosas tienen que suceder en escena y la música tiene, tiene que darle esa fuerza, esa fuerza escénica, esa fuerza dramática para que realmente funcione. Digo, cualquier ópera de Verdi y Puccini son unos expertos en el drama, porque realmente lo saben manejar, dónde está el clímax, dónde están las partes del drama. Yo he trabajado, bueno, he hecho cine, he hecho dos trabajos, uno con mi hermano, que es una… generalmente he hecho mucha música, cosas mucho más experimentales, excepto el trabajo que hice con Juan Carlos de Yaca, que fue la música para la película Por la Libre, que recuerdo muy bien que él la mezcló, estábamos ahí en el THX. Entonces, ahorita que recordé que comentabas que habías estudiado ingeniería de grabación, bueno, en gratos momentos aprendí mucho con Leonardo, porque él fue el quien mezcló la música para esta película. En ese caso y en esa experiencia y en aquella ocasión, recuerdo que Juan Carlos tenía una idea muy clara de lo que quería musicalmente y realmente yo hice una música muy, muy, muy ad hoc a lo que él realmente estaba sugiriéndome y que tenía que ver con la comedia. Pero fuera de eso, realmente todos los trabajos que yo he hecho a nivel musical y que tienen que ver con escena, han sido realmente mucho más experimentales, no tanto dentro del medio comercial. Es decir, bueno, recientemente he trabajado mucho con Mario Espinosa, bueno, Mario Espinosa dirigió mi ópera, que también es una idea que trabajé con mi hermano, mi hermano hizo un documental que se llama Fronterilandia, yo hice la música para Fronterilandia, después hizo una instalación que es una cortadora de pasto que baila y muy similar al proceso que hizo Leonardo con el hoyo, yo también lo que hice fue grabar los sonidos de una cortadora de pasto y después los modifiqué electroacústicamente y entonces la música funcionaba para que esta cortadora, que es como… es una cortadora de pasto que es una instalación que se descompone, esta cortadora se vuelve como una cosa robótica y empieza a bailar la cortadora de pasto, mi hermano es artista visual y bueno, vive en Los Ángeles y entonces he trabajado con esto, hice la música de Fronterilandia, que es también este documental y en el caso con Mario Espinosa, que también ha sido la parte digamos escénica, hemos hecho ya dos trabajos, por un lado la ópera, que él fue el director de escena de Únicamente la Verdad, que es sobre todo donde me voy a concentrar y les voy a platicar un poco de esa experiencia y recientemente hicimos una obra que se llama Maracanazo, en el caso de Maracanazo también el proceso que me pareció muy interesante es que es una obra de teatro en donde la música es muy presente, no alcanza a ser un musical, porque no es un musical, pero digamos que ya estaría muy cercano a una cuestión como de cabaret, muy cercano a lo que sería la música, por ejemplo, de Kurt Bile, en donde la música tiene una presencia muy importante y algo que fue muy interesante es que fue un trabajo realmente en proceso, junto con el dramaturgo que es Ernesto Anaya, Mario Espinosa y yo, porque la obra se escribió también en ocasión de celebrar los 50 años del CUT, entonces no es algo que ya estuviera hecho y que de pronto, bueno mira, esta es la obra y tenemos, sino que todo se fue dando poco a poco, entonces no había una claridad, al principio sobre todo, a medida que la obra fue evolucionando, ya hubo mucho más claridad de bueno, esto ya puede pensarse para ser musicalizado, esto se puede cantar, pero al principio realmente fue un trabajo de colaboración en donde nadie sabía dónde iba a ir la música o qué tanta música iba a haber o cómo se iba a estructurar, cómo iba a sonar la música, porque tampoco sabía, o sea, se iba escribiendo y el dramaturgo nos iba entregando, digamos, el guión y yo iba componiendo la música y discutiéndola con Mario, entonces fue un proceso muy interesante, pero que no estaba, digamos, ya hecho. Cuando hablamos, por ejemplo, de textura y colores, es otra cosa que me interesa muchísimo, son dos términos que para mí son muy importantes, por ejemplo, en el caso de Leo era muy claro que en la película de Leo tiene un color y ese color precisamente está dado precisamente por estas máquinas y este sampleo de estos sonidos que tienen mucho que ver y que esto ya le da una idea muy clara, le da una personalidad a la música que a mí me parece muy importante, eso le da un rasgo muy original y muy característico de esa música que está pensada para esa película. Digo, daría un ejemplo, por ejemplo, de Santo Alaya, que yo escucho el charango y inmediatamente, me recuerda inmediatamente, esa música es de, lo ha usado, no sé si es en Brockman Mountain, pero bueno, pero lo ha usado en varias de sus películas, no lo ha usado en Romores Perros, en diarios de una moto, o sea, son estos rasgos que tú dices, ese color del charango ya es muy característico del trabajo de Santo Alaya.